Gracias por continuar con nosotros, hablemos ahora de un tema que puso en la mesa la abogada y notaria Ana Lucía Alejos junto a los encadenados por la libertad, quienes este viernes emitieron un recurso de exhibición personal en un juzgado de turno en la torre de tribunales de justicia. Con el propósito que se diera a conocer el paradero de Roxana Valdetti. En este sentido, hasta este momento el juez no ha obtenido recurso, más bien, no ha obtenido respuesta del recurso de esta exhibición promovido hacia Roxana Valdetti, según logró confirmarlo Canal Antigua. El juez de turno recibió la exhibición personal a favor de Roxana Valdetti, promovida por la abogada Ana Lucía Alejos. Para conocer el paradero de la exmandataria, según información obtenida por Canal Antigua, se sabe que la inspección realizada en direcciones dadas en la capital no lograron ubicar a Valdetti. Hasta el momento se han enviado los respectivos exhortos a diferentes juzgados, entre ellos Santa Catarina Pinula, Chimaltenango, entre otros lugares. Sin embargo, no se ha obtenido una respuesta. Se espera que para el próximo lunes regresen los resultados de la exhibición al juzgado. El recurso promovido es ya el tercero. Dos colocados en los últimos días de la gestión como vicepresidente y ahora ante la ausencia pública de Valdetti. La exfuncionaria es relacionada con el caso La Línea, donde su hombre de confianza, Juan Carlos Monzón, es considerado jefe de la banda de defraudadores del fisco. El trámite de un antejuicio en su contra dio motivo para que los guatemaltecos salieran a las calles para pedir su salida. Renuncia que fue presentada el 8 de este mes. Valdetti tiene arraigo desde el 9 del corriente mes, fecha desde que no se le ve y ante posibles sospechas de que saliera de Guatemala como lo hizo su hijo mayor el jueves último hacia México.